Les diré lo que yo pienso con respecto al amor Es un juego donde pierde el mejor apostador Yo juraba que en la vida nunca me iba a enamorar Pero de repente un día un amor me hizo llorar Muchas veces el amor se alimenta con mentiras ¿Quién de ustedes no vivió una cita clandestina? Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen pura amor en cada esquina Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen pura amor en cada esquina Tantas cosas me han pasado Es por eso que yo soy Un poquito desconfiado Para dar el corazón Yo juraba que en la vida nunca me iba a enamorar Pero de repente un día un amor me hizo llorar Muchas veces el amor se alimenta con mentiras ¿Quién de ustedes no vivió una cita clandestina? Mucha gente jura amarse para toda la vida Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen pura amor en cada esquina Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen pura amor en cada esquina Lo primero me hizo Ygarna porque te gustó Lo que Buda es la vida Ygarna porque te gustó Ygarna porque te gustó Ygarna porque te gustó Ygarna porque te gustó ¡Buscrútbol de S Eugene Reading! Gracias.